Entonces, ¿cómo es el caso? El Centro Médico de Las Colinas todavía no ha operado en años porque le faltaban unos permisos que el Ministerio de Salud no expedía porque supuestamente no se cumplía con algunas cosas y ahora de repente porque al gobierno le interesa para seguir ofreciendo partos sobre todo a indocumentadas haitianas, ahora de repente aparecen todos los permisos para que el gobierno lo compre. Yo no lo entiendo, o sea, estoy pidiendo explicaciones, un viejo bruto deja cago a calvo, barrigón y arrancado como yo, pues no sabe de eso lo que tienes que preguntar. Entonces, ¿cómo es? Si arrancaba a nivel privado medio, ¿cómo es? Iba a ser competencia de Unión Médica, una de las clínicas del ministro. Ahora te quedas callado tanto que hablas. Señores, pero la verdad, uno tiene que aguantar cosas en este programa. Anda. Y por fin, ¿en qué paramos? ¿Cuáles son las funciones que establece la Constitución al Presidente de la República? Entonces, el extranjero Pepe Vila, que ha fracasado en Centroamérica, fracasó en México, fracasó en España, en toda Europa, y dondequiera que pasó, en labores supuestamente para enfrentar el tráfico de drogas, lo que dejó fue precisamente los esquemas de tráfico de drogas más peligrosos de la historia. Pepe Vila, a dondequiera que puso la mano, fracasó y dejó más y más tráfico de drogas. Para que sepan a quién ha traído, Luisa Binader, no sé si por decisión propia, no sé si por imposición desde el extranjero, a dirigir la supuesta adecuación, reforma de la Policía Nacional. Dice el Presidente que más del 50% o alrededor del 50% de la labor, misión educativa, adecuación educativa de la Policía Nacional ya está culminada. Oiga bien, en este desastre de delincuencia que en peor momento no podría estar, dice el Presidente que va muy bien la reforma policial, con los mismos agentes de la Policía Nacional que se encuentran, hacen negocios con ladrones, con puntos de droga y todo esto. Oígase bien, el experto internacional Pepe Vila, sugiere que los mismos agentes, los mismos alistados y los mismos oficiales sean los que sigan en la Policía Nacional y por eso hay que pagarle. ¿Qué le parece? No sé qué pasó con el General Brown Pérez. Vamos a ver si tenemos una imagen del General. No sé el nivel técnico del General, pero en el momento en que lo buscaron para el lanzamiento del sistema este de depuración de personas, de vehículos, lo aplaudieron mucho. Ahora de repente, ahora yede a muerto, ahora yede a excremento. Supuestamente, siempre tengo que utilizar la terminología correcta porque se le paró como un gallito a Pepe Vila, que parece que manda más que el Presidente de la República, Luis Abinader, parece que Pepe Vila manda más que el Ministro de Interior y Policía Chubasques y parece que manda más en República Dominicana que el Director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten. Supuestamente ahora Pepe Vila exigió la destitución del General Brown Pérez. Esto de acuerdo a lo que ha llegado a nosotros como información y de lo cual no tenemos ninguna prueba, pero corre como pólvora esta especie de que este señor, todo aquel que le enfrente, bueno, pues es prácticamente sacado del medio. No tengo ni qué decirles, esta situación cada día más embarra más a este fallido gobierno del Presidente Luis Abinader. Ahora, poco a poco, comienzan a presionar cada vez más a aquellos que están en desacuerdo con este desastre de gobierno. Imagínense a un líder de la Iglesia Católica, el Obispo de Higüey, decir que República Dominicana está recuperada cuando el propio Banco Interamericano de Desarrollo establece los graves problemas económicos, no solamente en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica y prácticamente todo el mundo, hasta Estados Unidos, tiene problemas con su economía. Y viene este señor a discutir en la Bacilca de Higüey, a desmentir en la propia cara del Presidente. Óyase bien, hasta para hacer tumba polvo, labasaco y perrito faldero, el Obispo este Castro Marte no se supo manejar. El Presidente, utilizando las figuras, que sabemos que es mentira, utilizando las figuras de la crisis internacional y de la pandemia para justificar los préstamos injustificables, y viene Castro Marte a hablar de la recuperación económica cuando el país nunca en su vida ha tomado más dinero prestado. Óyase bien, decir que sorteamos y vencimos la pandemia, y que ya pasó la pandemia, y que pasó la crisis internacional, y el Presidente todavía diciendo que el problema es la crisis internacional y la pandemia. Y todavía no le llama la atención desde la cúpula. ¿Cómo se llama el que sustituyó al otro, al alzobispo metropolitano? ¿Cómo se llamaba? López, López, Nicolás de Jesús López Rodríguez, Osoria, pero en la Iglesia Católica se maneja así. Por un lado, Víctor Masalles critica, y por otro lado, el moreno este, de la ambiscón del Presidente, y no se da cuenta que lo que estuvo fue discutiendo y desmintiendo al Presidente con él sentado ahí en la Basílica de Higüey. Pero, él tendrá sus motivos, y todo el daño que agrega.